¡Suscríbete al canal! En fin, ¿qué pasa en el último capítulo? ¡Pelea de X! No, mentira. Bueno, sí, en verdad es verdad, pero no es mentira. Vale, antes de empezar quiero ver los personajes porque siempre me olvido, aunque no saldrá seguramente porque esto es Japón. Y después de los nombres son japonés. Pues no, casi. Kotoko y Iwanaba. Pues Kotoko se encuentra con Saki. Saki si me acuerdo. ¡A montos y los! En serio, de verdad, están celosas. La una y la otra. Ahí está por las cosas que le dice la otra cuando era el exnovio. La otra de que va a ser novios pero luego son celos a tope. O sea, las dos le dan bien. En fin, celos a tope. Aunque de modo sí, de modo no. Ah, me encanta. Me encanta que Kotoko le diga, pero Saki, ¿tú por qué estás así? Y si ya no sientes nada para él, dice, no, no me siento nada para él. Me encanta los pulos que me he comido, que ponen que supuestamente sí, que la abraza y todo a... ¿Cómo se llamaba? ¿Nosotros? Se me olvidó el nombre. A Kuro. La abraza y todo, ¿sabes? En fin. Es muy lindo, la verdad. Esos de los que sienten la una y la otra, me encantan. Es buenísimo, es buenísimo, buenísimo. En fin. Pues nada, siguen enviando lo de... Y voy a decir, Nana, otra vez. Coño, que no, que no es mi idol conejo senpai, no, es Nana. Es Nanase. Nanase. Sé. No sé y Nanaase. Que esta... Que la Kari se va, ¿no? Ay, Kari, ¿verdad? Nah, Dios mío. En fin. Supuestamente intuyen algo de que... de que supuestamente alguien está causando estragos, pero por qué iría ahora mismo por la venganza y hacer... llamar la atención, si cuando sería mejor no llamar la atención. Y claro, y aquí no muestro dónde está en el pasado, en lo que yo digo... Está investigado de todo. Pero... Me encanta... No sé si lo hicieron o no la autopsia, pero es que me encanta. Ahí dice, ¿murieron? O sea, dice, está su carné, su esto... Vale, es Nanase por Quintama. Y yo digo... ¡Dande, Nanase, está la autopsia! O sea, no hacen ni una maldita autopsia. Creo que no han hecho la autopsia y dicen... Es Kari porque tiene sus cosas. Y ya está. Y ya está. No puedes decir... No, lo mismo es un clon. Es alguien parecido a ella. Roba su información. Yo qué sé. Lo mismo es un hombre y tiene un pito y no la habéis visto. Lo ha dicho y me he quedado sin inmolencia. Tiene un titán abajo y... Y no sabéis dar cuenta. Y vas a decir... No, son las cosas de Kari. Entonces... Nanase. Es... En fin. Que no sé si tiene autopsia. Yo mismo estoy conmigo sin razón. Que lo mismo no le han hecho la autopsia y dicen que es ella. O lo mismo no. No le han hecho la autopsia y no es ella. No sé. Pero... Si no era autopsia y estoy ahora mismo... Pfff. En fin. Sigamos. Empecé a decir como de la imaginación. Kotoko encuentra a un hombre que luchó contra la dama de acero. No me la sé. Al acercarse fue Kuro quien estaba luchando. Lo sabía. Y dije, seguro que está Kuro. O sea, seguro que la... Porque le dijo que no me vengas a buscar. No me vengas a buscar. O sea, no me vengas a buscar. Va a dar sobre unas cosas. Y digo... Está luchando con un chico. Digo, seguro que es Kuro. Pum. En la boca. Al acercarse fue Kuro que estaba luchando. Después de hablar con Saki que vino allí. Kotoko recuerda la historia de una experiencia extraña que había escuchado de Kuro. Kotoko se da cuenta de que el hombre... De que la mujer de acero... No es una fantasma normal. Y necesita otra forma de derrotarlo. A Kuchi... No, mentira. Vale, aquí vemos aquí a Kuro que está... Kutoko, perdón. Kutoko, que hay con Kuro. En fin. Está esperando ahí. Enrique Kuro que está luchando contra la dama de cero. Aquí sigue el combate. Saki se la ve cerosa. Uy. Yilos. Yilos. Algo está diciendo... Kutoko. A Kuro, imagino. Y aquí está en plan de agarrándole. Y Saki en plan de... ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! Suelta a mi... A mi... A mi ex prometido. Que todavía sigue enamorado de... De verdad, si yo lo entiendo. Y también me encanta el Zaska que le dio a Kotoko a Saki diciéndole... Al menos... Yo sé su forma original, pero yo no me espanto. No, a ver. No estoy diciendo mi propia forma de ser como lo diría yo. Como lo digo vosotros ahora mismo. Una forma así random. Pero básicamente dice... Al menos yo no me asusté... Por una capa y corté con él. Así de claro. Se lo dijo Kotoko a Saki. O sea, ella sabe... Claro. Ella se dio cuenta a Saki. Y creo que se lo dice Kotoko a Saki. Y le dice que yo soy su forma original. Sé que no es un humano. Pero aún así... Yo estoy ahí. En cambio no soy como tú. Que se... Que se hizo... Papo en los pantalones. Y dice... Hostia. Ya pasó de casarme con este. No es un humano. Hasta luego. Pero en verdad sigue amándole. Lo que pasa es que esa cosa la ha impactado y está. Pero... Macho. La ha jodido. La ha jodido la pobre. Una Loli te está quitando a tu... A tu... A tu Husband. ¿No? Bien. Como a mí me gusta. En fin. Vamos a ver avance en Twitter. Me gustaría poner la escena esta. Pero... No quiero que me quede algo en Youtube. Por cierto. Esto... Siempre lo hacen cada avance. Mostrando si ella su... Esto todavía me ha salido. Me ha sacado esto. Bueno. Bien del futuro. Que tampoco es algo novedoso. Te cuento una historia. Algo así. De acuerdo con capítulo. Que recordar. Al mismo no me acuerdo. Pero bueno. Vamos a ver aquí esto. El mini avance. Vale. Vamos Kuro. Medio inconsciente. Bueno. En la shit. Y vemos a Ananasi acercándose. Y la va a ver con la amiga. Ahí está Saki. Que ya parece que llega. Que Kotoko estaba esperando ahí. Mirando. El combate de Kuro. Y Saki. Llega. Porque supuestamente. Kotoko. Había quedado con Saki. En un restaurante. Y no hace gracia. Y no hace gracia. Porque. Porque Saki. O sea. Porque le dice a Saki. Le va a hacer una broma. Con un yokai. De sangre. Y todo. Que se acerque. ¿Vale? Eh. No sé qué ha pasado. A ver. Vamos a verlo. Que salga. Pero aquí vemos. Que le diga. Que si no. Ella está ahí. Que si ella no vuelve. A ese restaurante. Que vaya a buscarla. Al puente. Donde está atacando. La dama. Porque estará ella. Vale. Aquí parece que Saki llega. Y está asustada. O sea. Vemos que todavía sigue. Ese amor que siente por culo. Aún sigue. Ahí. Ella lo que pasa. Que se asustó. Por su forma. Pues no ser humano. Pero. Su amor. Aún sigue. Ahí. Con él. Susy todo. Y dice. Que le detiene. Y ahora la dama. A cero. Que le va a golpear. Y ahí acaba. O sea. Que le va a golpear. Y obviamente. Se va a regenerar. Como sabéis. La especialidad del curo. Es. Regeneración. Cualquier golpe. O cualquier cosa. Que le hagan. Siempre se va a regenerar. Así que. Imagino que aquí se va a regenerar. Y aquí se asustará. Nuestra querida. Amiguita mía. De la raíz. Que solo porque. Yorolife. Pobre. Pobrecita. En verdad. Que le ama. Pero es que. Tiene miedo. Tiene miedo. En fin. Avance. Vamos al avance. Vamos al avance. Kuro Sakuragawa. Tiene problemas con el ataque. De la dama cero. Aquí la vemos aquí. Aquí pegando con. 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 No lo sé. No lo sé. Imaginaria. El episodio número 5. El episodio número 5. Y hay como una puerta. Una. Un cuadro. Uh. Está celosa. O sea. Ha visto en la cara. Con un plan de preocupación. De. Con un plan de que he hecho. O sea. Podría haber tenido una vida feliz con este señor. Con este hombre. Y al parecer. Era el hombre de mi vida. Y al final. Me queda sin nada. Le va un policía. Que está intentando ligarme. Con carne. Y ya. Flipante. Flipas. En fin. Así que nada más. Yo por esta elección. Os dejo. Quien es la best ship. Si Kuro Saki. O Kuro Kotoko. Así que nada más. Yo no voy a decir nada. Porque no estoy. Ni con una. Ni con otra. Una tiene lo que le falta a la otra. Y la otra le falta lo que no tiene la otra. Así de claro. No hay un. Intermediario. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Ale. Aunque me encanta un poquitito. Más. Por Saki. Un poquitito. Poquitito. Pero a la vez también me canta un poquitito más. Por. Kotoko. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Ale. Hasta la próxima. Teatralo. Teatralo. Luego. Luego. Tenemos el.